Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy, 3 de septiembre. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y te digo para ti lo emocional para esta mañana, que lleva por título, Me llevará con él. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos 49.15. Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. Uno de los textos más asombrosos de la Biblia lo encontramos en Génesis 5. Caminó pues eno con Dios y desapareció porque lo llevó a Dios. La vida de Enoch, como dijo W.R. Puvie, es como una estrella brillante sobre el registro terrenal de este capítulo. Hay algunos detalles interesantes con respecto a Enoch. Por ejemplo, que fue el séptimo patriarca desde Adán. Según Judas 1.14. Lo que su vida fue la más corta de todos los patriarcas antediluvianos, puesto que nada más vivió 365 años. Génesis 5.23. Además, la experiencia terrenal de cada patriarca concluye con el estribillo y murió. Pero cuando llega Enoch, se rompe la secuencia y se dice que Dios se lo llevó. Génesis 5.24. En lugar de morir, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Hebreos 11.5. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? De acuerdo con Deuteronomio 3.4. Caminar delante de Dios es guardar su mandamiento, es escuchar su voz, es servirle con fidelidad. Con razón, a la religión cristiana al principio se le llamó simplemente el camino. Hechos 19.9. Porque en ella están todos los que, como Enoch, han hecho de su vida un andar constante con su Padre Celestial. De acuerdo con un libro apócrifo, la tradición judía recuerda a Enoch como uno que vivió de acuerdo con la voluntad del Señor y dejó un ejemplo para todas las edades. Eclesiástico 44.16. Caminar con Dios es vivir en armonía con su voluntad. ¿Y qué sucederá cuando nuestra vida esté en armonía con la de Dios? Que Dios nos llevará con él como lo hizo con Enoch. La frase, lo llevó, la co, es el mismo verbo que la Biblia usa para describir el momento cuando el Señor se llevó a Elías al cielo. Segundo de Reyes 2.3.10.11. Quizá puedas pensar que solo Enoch y Elías tuvieron ese privilegio, pero en Salmo 49.15 leemos, Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. La muerte no tiene poder permanente sobre los que caminan con Dios. Dios ha prometido que nos llevará con él. ¿Te gustaría estar en ese grupo? Te invito a hacer lo que hizo Enoch, caminar con Dios. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.